En el día de ayer hemos comenzado una obra que para nosotros es muy importante. Es una obra que estamos haciendo con el Gobierno Nacional, fundamentalmente con vialidad nacional, y que viene a constituir una reparación histórica para Villa María en la traza del tránsito de camiones, o de tránsito pesado por la ciudad, viniendo por la vieja Ruta 9, básicamente atraviesa la calle Alem, la calle Sucre, la calle de Anfunes, la calle Independencia, y toda esta traza a través de un programa del Ministerio de Obras Públicas de la Nación que se denomina Redes Conexas, y que viene a trabajar con las trazas urbanas de la ruta. Yo siempre decía, cuando vienen los camiones en la travesía urbana de una ruta nacional, no los saltan a las ciudades, y los efectos son terribles. Ustedes habrán visto el estado de esta calle Alem, absolutamente deteriorada, de lo que es la Avenida Larrabure, de lo que es la Sucre, de lo que es la Dianfunes. La Dianfunes, detrás del caminante, tiene una obra que nosotros intervenimos hace seis años atrás, y es intransitable. Entonces, así fue cuando hicimos este planteo al Gobierno Nacional, y el Gobierno Nacional, a través de este programa, hoy viene a ser una inversión de aproximadamente 230 millones de pesos, que es el resultado por el cual, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque las intervenciones son diferentes. Tiene distintos puntos de intervención. Por un lado, la Avenida Alem, donde hemos empezado, la que vamos a repavimentar completa. En esta avenida coexistían asfalto y hormigón. La arteria se va a unificar a hormigón. Vamos a tener en toda la extensión hormigón, y por supuesto, las conexiones domiciliares de agua, cloacas, las filtraciones de agua, los cordones rotos, había generado un deterioro en la carpeta asfáltica y en la carpeta de hormigón. Se está retirando ahora todo. A partir de los próximos días vamos a comenzar la tarea de hormigonado. Es una etapa que esperamos aproximadamente en dos semanas y media, tres semanas, tener completamente terminada. Además del hormigonado, vamos a tener la reparación de todos los cordones que se encuentren rotos, como ustedes podrán apreciar en la esquina. Y de esta manera vamos a jerarquizar este ingreso de la ciudad, recuperando las condiciones de tránsito. Gracias. 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 Gracias.